Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ezequiel. Junto a mi familia estamos sirviendo en nuestra iglesia local en la ciudad de Don Bosco, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y es un privilegio para mí poder estar compartiendo juntos este tiempo de la Hora Silenciosa. Y hoy nos toca en el capítulo 24 a partir del versículo 15 hasta el capítulo 25, versículo 9 del libro del Éxodo. Así que vamos a leer un poco y sacar un pensamiento en este día de lo que Dios quiere hablarnos en nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios, versículo 15 del capítulo 24 de Éxodo. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Vamos a parar un poco ahí, y vamos a compartir un poco acerca de este final del capítulo 24, en donde vemos que la gloria de Jehová se estaba revelando al pueblo. Y Moisés sube al monte y tiene que esperar allí. Yo puedo sacar muchos pensamientos acerca de este texto, pero yo me quiero centrar solamente en los días que estuvo Moisés allí en el monte. Vemos en el versículo 16, al final, que dice, la nube cubrió por seis días el monte, y al séptimo día llamó a Moisés. Yo me imagino la situación en la que estuvo Moisés allí durante seis días en medio de la nube, esperando, sin saber qué iba a acontecer, sin saber lo que iba a estar pasando. Y allí Moisés, recién al séptimo día, pudo sentir el llamado de Dios, en donde le iba a dar instrucciones. Pero estuvo allí seis días. Y yo me imagino por seis días, ¿qué hacemos nosotros en seis días? Si nos agarra de lunes a sábado, algunos que estamos trabajando, quizás, tenemos toda la semana ocupada en el trabajo, salir, algunos que están estudiando, tienen sus horas de exámenes, de estudios, de cursar. Aquellos que quizás están en una situación de servicio a tiempo completo, están durante los seis días preparando estudios, preparando para compartir, yendo a visitar algunos hermanos, algunas iglesias. Pero todos en seis días estamos haciendo muchas cosas. Yo lo veo a Moisés y me imagino, me pongo en sus zapatos por seis días, en el medio del monte, en el medio de la nube, haciendo nada, esperando. Esperando pacientemente lo que Dios le iba a instruir. Y es algo que hoy en día a nosotros nos cuesta demasiado, porque vivimos en una sociedad de todo instantáneo, todo rápido. Cada vez las cosas son más rápidas. La comida es mucho más rápida que antes. Las cocinas ahora vienen con más capacidad de calentar para que sea mucho más rápido el estar cocinando. El internet cada vez lo pedimos más rápido, porque queremos que cuando uno toca un botón instantáneamente se abra todo. Se pueden hacer muchas cosas a la vez, porque el tiempo siempre lo exprimimos al máximo. Los vehículos cada vez son más rápidos. Es increíble cómo aumentó la venta de motos aquí en Argentina, porque es mucho más rápido que un auto que tenés que estar esperando y la moto se mete por todos lados. Y así todo, queremos todo rápido, todo instantáneo. Lamentablemente, en nuestra vida espiritual también queremos que sea así. Queremos ya aprender, ya servir, ya meternos de lleno y todo queremos que sea muy rápido. Y la realidad que vemos acá en este texto es que Dios tiene sus tiempos. Y por algún motivo Moisés tuvo que esperar. Y sabes que muchas veces nosotros tenemos que esperar y tenemos que hacerlo pacientemente, porque Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero lo tiene en su tiempo. Dice Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, un versículo muy conocido también, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para vos, para tu entorno, tiene un tiempo para que termines tus estudios, tiene un tiempo para que consigas un buen trabajo. Muchas veces los que tenemos que sustentar una familia, el trabajo es fundamental. Y cuando no tenemos un trabajo que nos esté asegurando quizás el sustento para nuestra familia. Comienza la desesperación, muchas veces el tomar malas decisiones por querer, por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios, solventar una necesidad que estamos pasando, nosotros y nuestra familia. Ahora bien, Dios tiene su tiempo para todo. Dios tiene su tiempo y hay que aprender a descansar y a esperar en él. Tiene sus tiempos en cuanto a lo que es una pareja. Los jóvenes hoy parece que están cada vez más apurados en estar en pareja. Vemos chicos, nosotros que trabajamos en el servicio de clubes bíblicos, en el área de clubes bíblicos, en nuestra iglesia, vemos como que los jóvenes cada vez más chicos quieren tener una pareja, una novia, un novio, las chicas lo mismo. Se apuran demasiado, estamos tan acelerados que cada vez baja más la edad. Ya a 12, 13 años los chicos ya quieren estar en parejas, pero Dios tiene un tiempo para vos, para tu pareja, para esa persona que él está preparando para que esté al lado tuyo. No hay que apurarse ni acelerarse, porque Dios tiene un tiempo y ese tiempo es hermoso. Así que lo primero que te quiero animar en este día es que vos esperes los tiempos de Dios, que no te agarre el apuro y la desesperación por la corriente de este mundo, como va todo tan pero tan acelerado. Y vamos a continuar leyendo en el capítulo 25 estos nueve versículos y vamos a concluir con otro pensamiento. Dice así, capítulo 25 del libro del éxodo, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpera, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de onicie y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le estaba dando la posibilidad al pueblo de Israel de ser parte de su plan en ese tiempo que era construir el tabernáculo. El pueblo tenía la posibilidad de ser parte ofrendando lo que ellos tenían de forma voluntaria. Hoy en día también tenemos la posibilidad de ser parte del plan maravilloso de Dios para este tiempo que es la iglesia. Quizás con lo poco que tenés, con tu tiempo, con tus pocos recursos puestos en la mano de Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Dice en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. El texto está hablando de las ofrendas y claramente nos menciona que tenemos que dar como proponemos en nuestro corazón. El problema es qué es lo que hay en nuestro corazón. Quizás tenemos un corazón egoísta que solamente piensa en lo nuestro y no estamos viendo más allá que el plan maravilloso de Dios para este tiempo es el crecimiento de la iglesia. Así que quiero animarte también en este día que puedas estar siendo parte, allí en el lugar donde estás, del crecimiento de la iglesia, de tu iglesia local con lo poco que vos tenés. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.